La falta de cortesía provoca un accidente de tránsito en Chimaltenango que quedó grabado en una videocámara. Veamos a continuación. A las 5 de la tarde con 23 minutos del lunes 23 de agosto, se produjo un accidente en el kilómetro 70 de la ruta interamericana, jurisdicción de Pachicía, Chimaltenango, el cual quedó grabado por una cámara de seguridad ubicada en el sector. En él, se observa el momento en el que aparece un bus extraurbano y al lado un carro negro. Ambos van en sus respectivos carriles. Sin embargo, de repente el conductor del transporte colectivo hace una maniobra que provoca que el conductor del automóvil girara repentinamente y para no colisionar con el bus, gira hacia el lado izquierdo chocando contra uno de los separadores viales de concreto. El chofer de la camioneta, al ver lo ocurrido, continúa la marcha. Automovilistas que transitaban por el sector alertaron a los bomberos municipales departamentales quienes a su llegada brindaron primeros auxilios a los tripulantes del carro y posteriormente los trasladaron a un centro asistencial para su recuperación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!